El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adamon, declaró el fin de la emergencia de la salud pública por el COVID que rige en el mundo desde 2020. Según el comunicado, el Comité de Emergencia se reunió por decimoquinta vez y recomendó que declararan el fin de la emergencia de salud pública de interés internacional y han aceptado el consejo, dijo el jefe de la OMS. Por lo tanto, es una gran esperanza que declaró el fin de esta problemática que llevó al mundo a una emergencia sanitaria mundial, dijo Jevresus el viernes durante una sesión informativa en Ginebra. El jefe de la OMS explicó que durante más de un año esta situación tuvo tendencia a la baja con un aumento de la inmunidad por la población con las vacunas y una disminución en la tasa de mortalidad y una disminución de la presión de los sistemas de salud. Según esta tendencia, ha permitido que la mayoría de los países vuelvan a la vida que conocían antes. El director señaló que los países deben de permanecer atentos porque no se ha ido esta enfermedad y continúa evolucionando con el potencial de nuevos brotes. Y dice la OMS que llegó para quedarse, pero todavía está generando problemas y todo está cambiando. Siguen existiendo el riesgo de que surjan nuevas variantes que provoquen nuevos aumentos en los casos y en decesos, dijo el jefe de la OMS, que advirtió que la decisión de poner fin a la emergencia mundial de salud pública no debe tomarse como una oportunidad para bajar la guardia. Y el final de la fase de emergencia no significa que el SARS-CoV-2 ya no sea una advertencia global, subrayó el director general. El jefe del organismo también recordó que quedaron profundas cicatrices que han dejado el COVID en el mundo, pero deben de servir como un recordatorio permanente del potencial de que surjan nuevas problemáticas como consecuencias de estas devastadoras. Por eso la comunidad mundial debe aprender lesiones de la pandemia, dijo el director del organismo. En ese sentido, Adamon llamó la atención sobre la falta de coordinación y solidaridad en la lucha contra esta situación, lo que ha impedido que la comunidad mundial haga pleno uso de las herramientas disponibles para hacer frente a esta situación o propagación. El director general también dijo que el Comité de Emergencias de la OMS cesaría su trabajo y se establecería un nuevo organismo, un comité de revisión para desarrollar recomendaciones permanentes a largo plazo para los países sobre cómo manejar esta situación de manera continua.